En Argentina, este 25 de mayo se celebra un aniversario más de la Revolución de Mayo y la década ganada por el kirchnerismo. Diez años que cambiaron la historia del país. En Argentina se cumplen diez años de un proceso de transformación política, económica y social iniciado con la asunción de Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández en la presidencia. Que recuperó el país de la crisis más profunda de sus tiempos. Este es un país que generó 5 millones de puestos de trabajo, que jubiló a un 50% de jubilados que no estaban en condiciones de jubilarse, hoy tenemos una cobertura del 95% de los adultos mayores, que renegoció su deuda externa, que derogó las leyes infamantes de la década neoliberal, que recuperó a la política como herramienta de transformación y que los chicos ya no van a la escuela para comer, sino para estudiar con una anécdota bajo del brazo. Uno de los pilares centrales de la década kirchnerista fue tomar la lucha de los derechos humanos como una política de Estado. Una decisión que a través de la derogación de las leyes de impunidad, permitió juzgar a los genocidas de la última dictadura cívico-militar y encarcelarlos en cárceles comunes. Estos 10 años de Néstor y Cristina, donde han levantado la bandera de los derechos humanos y han respetado nuestras decisiones, nuestras necesidades, han contribuido a reparación, es decir, es para nosotros de festejo. Y por eso me parece fantástico marcarlo como una década ganada. La ley de servicios de comunicación audiovisual, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la asignación universal por hijo, la recuperación de empresas nacionales y la integración latinoamericana fueron otras de las políticas destacadas. Y la mejor síntesis que uno puede hacer es un modelo de gobierno que empezó con Néstor en mayo del 2003, continuó con Cristina, que tiene como ejes principales la igualdad, los principios democráticos y republicanos, la patria grande, todas las actitudes que tuvieron Néstor Kirchner y otros líderes sudamericanos como Chávez. Todo esto en cuanto a que la región se constituya también, en el momento, en mi lectura, de reacomodamiento del poder mundial, que la región tenga una representación política clara en defensa de los intereses, sobre todo de las personas de menores recursos. Argentina festeja una década ganada que recuperó el Estado, la política y la militancia como instrumentos de transformación, con una juventud que acompaña con su compromiso la construcción del porvenir a través de la igualdad y la inclusión social. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.